Enciende tu equipo, sube el volumen, para entender al mundo Abre tu puerta, grita en tu muro, para encontrar el rumbo Deja que pase, llora si quieres, quita el dolor profundo Ríe por nada, cuenta conmigo Déjale a tu corazón, mostrar tu destino Ven y canta, dame tu mano Cura tus heridas, busca hoy tu melodía, vamos Ven y canta, cantando, piensa en colores hoy En tus sueños, venga Ven y canta, dame tu mano Cura tus heridas, busca hoy tu melodía, vamos Ven y canta, sí